Vuelven las mágicas navidades de Torrejón de Ardóz. Disfruta de las nuevas y espectaculares atracciones. Noria gigante, volador de 60 metros. Y vente a cenar a la carpa de Bavarian Christmas. La auténtica fiesta alemana con la mejor gastronomía bávara y orquesta en directo. Venta anticipada de mesas en Octoberfestole.com